Cuando salgo a la calle escucho descontento, preocupación, pesimismo, por los trancones en las vías, por la falta de más ciclorrutas, por las deficiencias en el Transmilenio, por la polución en la ciudad. Por eso estoy convencida, los bogotanos necesitamos un cambio, necesitamos que transformemos juntos a Bogotá. Juntos transformemos a nuestra ciudad y recuperemos a Bogotá.